y tuvo ella fue testigo de cómo pues de la amenaza de cómo se enfureció esta mujer lo que más le enfureció fue cuando le dije oye este porque fernando la usarán estaba diciendo esta mujer valiente que enfrentó al presidente y lo cayó y le ganó la demanda de lo de la bolsa solo que entonces le dije oye este lourdes no puede estar diciendo eso porque el que tiene más al que tú demandaste no fue al presidente de la república no fue a andrés manuel lópez obrador este tuvo de mandas a lozoya que fue el que te acusó de tu bolsa de 60 mil pesos en chanel y tú le ganas es a él pero no le ganas es al presidente porque ni al gobierno de la 4t porque los hoyan no es parte de la del gobierno de la cuarta transformación y es cuando más se enoja le dije de los me dijo también se enfureció por los 300 hospitales que diciéndome que no era cierto que este que ya la había pedido y luego niegan y luego niegan ser los voceros de los malandros mi querido eduardo muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy prácticamente 2 de diciembre del 2022 chayotera lady bolsos amenaza a periodista no soportó que la exhibiera como una mentirosa y ustedes acaban de escuchar en esta entrevista que sale con vicente serrano no soportó esto porque ella decía que el presidente la había acusado de que ella se vendía por unos bolsos y como bien dice este periodista no fue el presidente fue lo soya entonces ella anda diciendo en la fil de gualajara que le ganó una demanda al presidente porque había dicho que supuestamente había aceptado unos bolsos cuando el presidente nunca ha levantado falsos en contra de esta señora sino fue lo soya el que entabló pues esta declaración en su demanda y salió embarrada a ella pero para que vean cómo son golpeadores de la cuarta transformación del presidente a todo lo que da y todavía se atrevió a amenazar a este periodista dijo que podía desaparecer así como ustedes escuchan de esto vamos a hablar en unos minutos así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar tengo la dicha enorme de y gobernar en un tiempo en qué existen las benditas redes sociales qué más le puedo pedir a la vida muy buenas noches amigos sean bienvenidos a esta transmisión y también un coreano saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición gracias por acompañarnos chayotera lady bolsos amenaza periodista no soportó que la exhibiera como una mentirosa y esto fue en la fil guadalajara vamos a seguir escuchando parte de lo que se dijo en esta entrevista me consta de muchos hospitales que los dejaron votados en época de en donde nació mi papá en yucatán hay uno que está abandonado y le dije te enseño las fotos no no es cierto no es ninguno y necia porque yo lo pedí por transparencia y este tengo la y pues estaba viendo su columna no habla no es que ella habla que que eran del gobierno federal no eran muchos cincuenta y tantos eran de de oaxaca del estado pero eran muy bien y esto porque también la cuestionó por los hospitales porque decía que en los gobiernos anteriores entregaron muchos hospitales pero todos ellos los dejaron en obra negra y el presidente ha terminado varios desde que empezó su sexenio lógicamente sabemos que esta mujer pues es una mentirosa y una golpeadora a esta la desesperación de los comunicadores de la oposición pues es clara y hasta amenazas ya hace y pues esta es que ve la ancona el periodista que acabamos de ver que resulta que recibe amenazas ante las acciones de la misma lourdes mendoza alias lady bolsos y es que esta mujer inclusive aquí lo declara en estas notas que ya están saliendo en medios digitales vean ustedes dice me acerqué a la comunicadora está aquí me acerqué a la comunicadora mendoza y le aclaré que sus datos de la elección de la ciudad de méxico eran parciales y con sesgo que los gobiernos de felipe calderón y enrique peña nieto habían dejado votado más de 300 hospitales que era lo que estaba diciendo ahorita en la entrevista que escuchamos o sea en obra negra y que la persona que la había acusado del obsequio de la bolsa había sido emilio lozoya y no el jefe del ejecutivo federal y esto es cierto no fue el presidente la que la acusó de los bolsos y por la cual se le llama lady bolso sino fue el mismo lozoya y la reacción de la comunicadora fue gritarme que era un majadero y que a ver si no me pasaba algo señaló o sea lo amenazó pero estos son los periodistas cobardes que andan diciendo que son perseguidos y dice ahí y no quedó ahí otro de los porros de los medios de oposición que en este caso menciona luís estrada conocido por su golpeteo al presidente andrés manuel lópez obrador también se le lanzó a eduardo esquivel y lo retó a acusarlo con el presidente andrés manuel lópez obrador o sea que lo acusaron la comunicadora estaba muy molesta y agresiva por lo que decidí alejarme y no responder a su amenaza asistí también a la presentación del libro del imperio de los otros datos de luís estrada donde uno de los presentadores fue salvador camarena y aquí también hubo un montón de mentiras de lo que pasa en la conferencia mañanera por lo que le rebatí los datos al autor del texto y le recamé el periodista camarena las incurias y falta de respeto para los reporteros que cubrimos la mañanera y a los medios digitales apuntó y pues aquí señala no cabe duda que los medios y sus plumas de siempre la llamada élite putrefacta del periodismo sigue buscando cómo regresar y estamos completamente de acuerdo bien lo había dicho alito a estos periodistas no hay que matarlos a balazos hay que matarlos de hambre y qué bueno que este periodista esquivel y ancona pues denuncia públicamente las amenazas y las injurias que han estado diciendo que sabemos que siempre dicen puras mentiras pero qué bueno que otro periodista le pone un alto y ahora sí la exhiben tal y como son unas porquerías de la élite putrefacta de la pluma que quieren hacerse notar y seguir recibiendo chayote hay este claro ejemplo con amigos en el gobierno y sin amigos en el gobierno y aquí vamos a ver unas fotos cuando lourdes mendoza tenía sus cuates en el gobierno se andaba bien vestida y estrenaba sus bolsos chanel pues ya sabemos que el mismo lozoya declaró que a cambio de bolsos y de pagarle la colegiatura a sus hijos y no sé si otra cosa habrá dado también que yo creo que sí pues les daban dinero y ella estaba contenta hoy se ve la decadencia de estos medios chayoteros porque pues ahora ya sin bolsos chanel ya sin chayote pues miren qué jodida se ve la señora lourdes mendoza ahora anda toda fregada y eso que se burlan del presidente diciendo que anda los zapatos sucios miren cómo se ve la verdad se ve toda desaniñada se ve harapienta hasta su pelo se ve todo chechec y feo pero pues es lógico ya no reciben el chayote ya no reciben sus bolsos chanel así estaba cuando recibía sus bolsos chanel y lógicamente la venían bien maquilladita pues con el voto operaciones pues así le aceptaban cualquier cosa esta mujer pero ahora que ya está bien fregada y no hay chayote pues por eso están encabronados con el presidente andrés manuel lópez obrador antes con sus amigos en el gobierno y ahora que ya no tiene amigos en el gobierno pues ya anda todo jodida digamos que sigue con los mismos amigos del gobierno pero ahora están en proceso de ser encarcelados o sea ya no están ya no están para regalar chayotes a periodistas como lo hacían en sexenios anteriores y qué bueno que pues ahora sí que este periodista escribió la ancona pues denuncia a esta chayotera por amenazas porque son unos mentirosos ya sabemos que la basura que iba a ir a la fil guadalajara pues era la misma lourdes mendoza el saco de pus javier los asno pues lógicamente que era una porquería esa fil guadalajara y pues son personajes que están en contra del pueblo del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador y del propio presidente y hasta de su familia chayotera le divorcios amenaza periodistas esquivé la ancona no soportó que le exhibiera como una mentirosa pero qué bueno que le sacan sus trapitos al sol y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo charly los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todos para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los vídeos para que esta información llegue a todo méxico y se sigan ardiendo los derechangos claro que sí suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches